...le dijo a Bonet que consiguió el tiro libre de esquina. Acá vendrá el tiro de esquina que va a corresponder a Cerro Porteño. Está para levantar Matías Corujo, este jugador que ha sido gravitante en la pasada campaña de Cerro Porteño hasta que se lesionó. Ahí está el envío, está recuperando su nivel. Con minutos ahí pedía mano y es penal para Cerro. Es penal para Cerro. Penal para Cerro, dice Enrique Cáceres. Ahí estaba el centro de Corujo. Brazo extendido. Mano penal. Evidentemente no hay intención. Pero es penal, el brazo está muy extendido. Es algo que se está cobrando mucho. La fecha pasada hemos visto mucho de esto. Porque cuando uno salta con el brazo arriba es para que no pase la pelota. Si vos saltás así, ahora, de que algunos te van a pitar, de otros no te van a pitar, ahí eso es discutible. Claro. Enrique Cáceres es paraguayo. Sí, sí. Y aparte uno extiende el cuerpo y favorece la cobertura defensiva en ese sentido. Penal para Cerro. Allí le va a pegar Sassá. Se fue Sassá. Ahí está Sassá. Tiro, gol. Gol. Cerro Porteño. Santiago Salcedo, fuerte. Arcaño derecho. Orión fue hacia el otro sector. Muy buen remate de Santiago Salcedo. A los 25, casi 26 de penal. Santiago Salcedo. Sassá pone 1 a 0 para CC. Carlos Aníbal. La definición impecable. Orión fue hacia su caño izquierdo. Y Salcedo al otro lado. Parecido al gol que hizo en el último partido del Superclásico. La misma definición de Salcedo. Un penal casi idéntico. Cerro Gano 1 a 0. ¿No veía? Hay bubu celada también. Está en la corneta por lo menos. Ahí está la carga de Nani, 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 Nani. Gol. 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 Roberto Nani. La hizo toda él, eh. La peleó ahí con los defensores de Boca. Corsejeó. Roberto Nani dejó que pique esa pelota. Y le pegó con potencia al techo del arco de Boca. Para la alegría del público de Cerro. En 3 minutos, 2 goles. Y ahí a los Nani. A los Nani peleando. Y para definir después con potencia. Amplía Cerro Porteño que gana ahora por 2 a 0. Carlos Gómez. Gol. Mérito exclusivo de Roberto Nani. La verdad fue a pelear con los 3. Terminó ganando el delantero azulilana. Que viene en racha. Le hizo 2 a Tacuarí. Ahora le hace 1 a Boca. Cerro Arriba 2 a 0. Y que estuvo muy cerca de abandonar Cerro Porteño. Ya estaba en Quilmes.